Este descontón es de barrio Sube al coche de vuelo y tope suicida Se me hace que lo retiran Jamás No esperaba que lo madrigaran Así es, lo encara, lo exhibe Ante el beneplácito de su público Ahora sí, queremos nuestra revancha Ahora sí, les vamos a ganar Y vamos a perder ustedes Ah sí, pues entonces esto se demuestra en la cancha Aquí no Ok, ok And so off the tip, it's Boston And Griffin backs in Williams for three The offensive rebound Another shot The turnaround And Garnett misses And Eric Gordon, as you said, Steve Really hit by O'Neal And that one's good All right, wey, ya es hora, wey, ¿estás listo? Claro que sí, vámonos, vi uno a dos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos ¡Suscríbete! 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 por el lado izquierdo. Nosotros, Beta, atacaremos derecho y esperemos lo mejor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En listo a fuego de cobertura! ¡En listo a fuego de cobertura! ¡Cúmerpa! ¡En listo, llegamos! ¡En listo, médico! ¡En listo, médico! ¡En listo, médico! ¡En listo, pronto! ¡Ven, Carmen! Oigan, ¿qué están haciendo? Ya vamos a comer, déjense de sus tonterías. ¡Piensas! Gracias por ver el video.